El Guerrero es el viejón y es un hombre de palabra Diabolengo la humildad, distinguido en la aflerada Hombre de carácter fuerte pero como amigo no se le compara Respetuoso de lo dicho, cura vieja escuela, un hombre de batalla Desconfiado al platicar, pues las palabras se cuidan El negocio hay que brindar, hay que evitar las envidias Seguido lo ven llegar por aquellas veredas bellas de Guerrero Aunque de morro fue pobre pa' contar billetes, hoy le faltan dedos Eres tu clave JC, anda siempre bajo el agua La modelo pa' pistear y 21 es el Bucanas Seguido anda celebrando con una bandona que le toque en vivo Pero si es de acción el compa ya lo demostró pues le dieron motivo El carácter del viejón fue forjado a mano dura Unos baraches piso y aún los porta sin mesura Pero también unos guchi porque esos negocios dan pa' dos tres lujos Pero su mayor tesoro ha sido su princesa, se los aseguro A San Judas el patrón, desde siempre se encomienda Gracias a su bendición, favorece las cosechas Siempre tiene bien presentes a los que más quiere y se le adelantaron Agradece cada bendición de su querida madre, lo ha cuidado Cuando hay mucho anda al cien, cuando no hay igual se riba La leandad es su pilar, su palabra es una firma Dos se rompen y se doblan porque él es un hombre y los hechos lo afirman Ayer en la cuarenta y uno los patiños cuentan conmigo y confirman Eres un clave, contase, anda siempre bajo el agua Junto Julio pa' tomar, del setenta y unas damas Seguido anda celebrando con una bandona que le toque en vivo Pero si es de acción el compa ya lo demostró pues le dieron motivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!